Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Iván Carrillo y me da mucho gusto que me acompañen en un nuevo episodio de Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Con el apoyo de especialistas de diferentes puntos de la región, cada semana analizamos por qué la alteración del clima es considerada el mayor desafío de nuestros tiempos y reflexionamos sobre su vínculo con otros retos sociales, políticos, económicos y ambientales. Esta vez abordaremos un tema del que seguramente ustedes han escuchado hablar a lo largo de las últimas semanas. Me refiero al fenómeno cíclico y natural de el niño y la niña. Según la Organización Meteorológica Mundial, durante el 2023 y parte del 2024, el niño contribuyó a un aumento de las temperaturas globales y a la aparición de sucesos extremos como inundaciones y olas de calor. Ahora está dando señales de llegar a su fin para dar paso a la niña. Pero, ¿en qué consisten con exactitud estos dos eventos? ¿Cómo se forman y de qué manera los científicos prevén sus impactos? ¿Tienen algo que ver con el cambio climático? Hoy, la investigadora Laura Carrillo nos ayudará a responder esas preguntas. Laura es oceanógrafa física y trabaja en el Colegio de la Frontera Sur en México. Acompáñenme a conversar con ella al volver de nuestro recorrido por la actualidad climática alrededor del planeta. A mediados de junio, un calor abrasador en Grecia obligó a las autoridades a cerrar varios días, de 12 a 5 pm, la Acrópolis de Atenas, que sin duda constituye la principal atracción turística del país balcánico. De acuerdo con CNN, al ubicarse en una colina escarpada y rocosa, el recinto está muy expuesto a las altas temperaturas, que este año rebasaron los 40 grados Celsius, cuando lo usual es que ronden los 33 grados como máximo. Adicionalmente, diversos municipios suspendieron las clases de preescolar y primaria. La Cruz Roja desplegó a su personal para auxiliar a los visitantes y el gobierno priorizó el teletrabajo en los funcionarios que pertenecen a grupos de riesgo. También instó al sector privado a reducir la jornada laboral o suspender actividades durante las horas centrales del día. En las principales ciudades griegas se montaron salas climatizadas públicas y en la capital se habilitó una línea telefónica de orientación y asistencia médica. Existe el temor de que, debido al cambio climático, este verano sea extremadamente caluroso. Guadalajara, Jalisco, es la tercera ciudad más grande de México. Esta urbe cuenta con el sistema de tren eléctrico urbano conocido coloquialmente como tren ligero, cuya vía más reciente, la línea 3, transporta a más de 140 mil personas al día. Inaugurada en septiembre de 2020, la ruta recorre más de 21 kilómetros y atraviesa los centros históricos de tres municipios. Su funcionamiento automático brinda precisión y seguridad, pero es sensible a las altas temperaturas. Imagen Noticias informó el 10 de junio que los equipos electrónicos de la línea 3 se han protegido a sí mismos de los picos de voltaje asociados a las olas de calor, causando intermitencias en la radiocomunicación y fallas en el servicio. De acuerdo con medios locales, la pérdida de arbolado urbano en Guadalajara es uno de los factores que aumentan su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. La ciudad debería tener un árbol por cada tres habitantes, pero enfrenta un déficit de 240 mil. Paradójicamente, la construcción de la línea 3 del tren ligero implicó retirar 3,133 árboles adultos. En España, un grupo de 40 jóvenes seleccionados aleatoriamente se ha dado a la tarea de identificar los bloqueos que frenan la acción por el clima y definir las estrategias que pueden implementarse para encarar la crisis. Recientemente, el conjunto presentó a Cira Rego, ministra de Juventud e Infancia, el Plan El Futuro es Clima, conformado por 13 medidas y 100 propuestas, informó el diario El Español. Dicha batería de ideas fue construida con la orientación de 20 expertos en materia climática y recoge iniciativas como la jornada laboral de cuatro días, un pacto de Estado por el clima y una asignatura de medio ambiente en los colegios e institutos. El Futuro es Clima consiste en un proceso de deliberación entre voces de la sociedad civil que normalmente no son escuchadas de manera directa. El pasado 3 de junio, la Organización Meteorológica Mundial dio a conocer que hay un 70% de probabilidades de que las condiciones típicas de la niña se manifiesten entre agosto y noviembre del año en curso. Eso significa un enfriamiento de las aguas en el Pacífico, pero no revierte el calentamiento global que ha provocado la humanidad. Para hablar del niño y la niña, primero debemos sumergirnos en el comportamiento de los océanos, esas masas de agua que son mucho más que albercas gigantes. Yo veo al océano como ese gran regulador, ese gran termostato, que a través de las corrientes es como su sistema circulatorio, va haciendo una redistribución de ese calor y de esa energía. Sí, mire, bueno, yo me gusta mucho a mí cuando doy alguna presentación, sobre todo a un público, a los niños, les hago el símil como el cuerpo humano de este sistema circulatorio que tiene grandes arterias, esas grandes arterias llevan y redistribuyen esa, digamos, la energía que lleva la sangre. En el planeta, las corrientes funcionarían como esas grandes arterias y que también tienen diferentes venitas, o sea, es un sistema que siempre está en constante movimiento, no es algo estático. Si tal dinámica no existiera, nuestra tierra sería un planeta inhabitable. Con esta circulación ayuda a que tengamos una diferencia entre los polos y el ecuador de unos 30 grados centígrados aproximadamente. Si no tuviéramos esa circulación, lo que tendríamos sería una diferencia de 110 grados centígrados de temperatura entre los polos y el ecuador, o sea, y tendríamos condiciones demasiado desfavorables en la zona de los, tanto de los polos como en la zona de los trópicos. Entonces, esta distribución, esa dinámica, es una dinámica que funciona como a muchas escalas, ¿no? Lo podemos ver como ese gran océano, pero también lo vemos cuando nos acercamos a nosotros a la playa, ¿no? Pues vemos que también hay oleaje, hay mareas, hay diferentes tipos de corrientes en ese sentido, ¿no? Sin embargo, los océanos no trabajan solos, lo hacen en concordancia con la atmósfera. Y una prueba de este engranaje es precisamente lo que se conoce como el Niño Oscilación del Sur. Sí, mira, el fenómeno del Niño, uno de los oceanógrafos que lo empezó a investigar, George Finlander, y él decía que es un fenómeno en donde se orquestan perfectamente la atmósfera y el océano, ¿no? Si van a generar una perfecta sintonía, es el fenómeno del Niño. Entonces, el fenómeno del Niño es una interacción entre el océano y la atmósfera. La oscilación del sur es el componente atmosférico de este evento periódico y sucede cuando hay un intercambio de presión entre dos regiones del Pacífico Sur. Mientras tanto, el Niño y la Niña son las versiones opuestas del componente oceánico. Fíjate que curiosamente el nombre del Niño es precisamente porque este fenómeno lo observaban en las costas de Perú y ocurría aproximadamente en épocas de Navidad, donde se espera que las aguas sean frías por surgencias que ocurren ahí. Pero en ciertas épocas, en ciertos años, ese fenómeno no se observaba y lo que se observaba era un agua cálida en su lugar. El primer reporte histórico del Niño data del año 1578, siglos antes de que nuestra especie comenzara a quemar de modo masivo combustibles fósiles y fue monitoreado científicamente por primera vez en 1997. Y este fenómeno de agua cálida está muy asociado con esta alberca de alguna manera cálida que empieza a viajar desde el otro lado del Pacífico, que está acumulado y tiene mucha relación con los vientos alicios. Entonces, cuando se debilitan los vientos alicios, toda esta masa cálida se empieza a desplazar hacia el otro lado del Pacífico, hacia las costas de América, y entonces empieza a desplazar esa agua fría, y ahora tiene esa agua cálida, y esta empieza a viajar también hacia la costa norte de América. A su paso, el Niño suele provocar mortandades de organismos marinos, lo cual termina impactando en las pesquerías. Pero la parte interesante es esto que le llamamos nosotros una teleconexión. Es decir, este fenómeno no se queda solamente en la parte local por donde va tocando esta agua cálida, sino que hay como esta conexión con la atmósfera, pues hay una teleconexión que nos puede afectar, de hecho, pues se nos afecta más allá de... es un fenómeno ya de escala global. Entonces, pues dependiendo de la región, va a ser que vas a esperar abundantes lluvias o sequías. El Niño de 2023 y 2024 ha sido uno de los más intensos jamás registrados. Trajo consigo un aumento de 2 grados Celsius por encima de la línea base de temperatura de las dos décadas pasadas y agravó los efectos del cambio climático. Se dice que está en una fase cálida, que es el Niño, cuando tenemos nosotros una medición, llevamos un índice y vemos que rebasa cierto número, cierto umbral, entonces definimos que es el fenómeno del Niño. Pero también este puede tener una fase fría, que es la Niña, y que en donde tenemos lo contrario del Niño, ¿no? O sea, tenemos que las... digamos las condiciones normales es acervadas. Si llovía, pues llove, llove mucho más. Si hay sequía, una sequía más extrema. Entonces, pues finalmente, pues esta conexión, ¿no? El fenómeno del Niño nos viene a decir que es importante también considerar el océano. De no ser por los océanos, el calentamiento de 1.2 grados Celsius que ya ha sufrido la Tierra respecto a la época preindustrial sería aún más grave. El agua tiene una enorme capacidad de captar y dispersar el calor. De hecho, tan solo una pequeña fracción del océano, la que corresponde a unos cuantos metros de la superficie, guarda más energía que toda la atmósfera. Si bien la atmósfera reacciona de una manera muy rápida, el océano es un poco más lento, sin embargo, se han empezado a observar cambios, ¿no? A pesar de, digamos, de esa reacción más lenta en el océano, se han visto cambios que sí empiezan a preocupar, ¿no? Los océanos han absorbido el 90% del exceso de calor atrapado por los gases que provienen de nuestra quema de combustibles fósiles, pero dicha función tiene un límite. Esa redistribución global del calor, pues, mucho tiene que ver en las corrientes, ¿no? Cómo lo distribuye el calor de los trópicos, del Ecuador, hacia los polos, y esa formación de masas de agua, sobre todo en las partes de los polos, es el impulsor de esa circulación termoalina. Entonces, sí es algo preocupante en esos tiempos, ¿no? Que sí estamos viendo grandes cambios, en algo que esperaríamos que era un poco más lento. Actualmente, los océanos son, en promedio, 0.88 grados Celsius, más calientes que en el año 1850, y las olas de calor marinas han multiplicado su frecuencia, duración y extensión. O sea, lo que tenemos nosotros como oceanógrafos es que tenemos que trabajar de alguna manera como un gran equipo, porque es un sistema muy vasto. Entonces, lo que tenemos son como una serie de instrumentaciones en diferentes sitios. Hacemos campañas de observación, a veces se pueden realizar cruceros oceanográficos, eso son muy importantes para tomar información in situ. Las hipótesis y conclusiones de la comunidad científica también derivan de las nuevas tecnologías como datos satelitales y vehículos autónomos. Hay unos instrumentos que se les muy conocidos como glider, ¿no? Y algunos otros autónomos en donde van recolectando esta información, esta información nosotros la vamos procesando. Mucha de esta información que colectamos es lo más sencillo y con lo que se inició la oceanografía es la temperatura y la salinidad. La temperatura y la salinidad nos dan un muy buen indicio de la dinámica que está ocurriendo. La razón es que el calor y la salinidad son los motores que mueven a las corrientes marinas. Pero si nosotros estamos monitoreando la formación de estas masas de agua, qué es lo que se está haciendo actualmente en los polos, pues se ve con qué velocidad se está generando esta masa de hielo, pero también con qué velocidad se derrite y que esta derretirse diluye el agua, es decir, diluye la sal. La vuelve más ligera y entonces es más difícil que se hunda. Un agua más ligera es difícil que se hunda. En consecuencia, lo que el calentamiento global está desencadenando es que las corrientes disminuyan o se detengan en algunos lugares, alterando el clima de regiones completas. Se ha mencionado mucho que se está ralentizando el sistema de circulación porque uno de ellos muy, muy seguido es el del Atlántico. Entonces, tiene su mismo efecto por la misma formación de la masa de agua. Al tener una disminución de la salinidad en los polos, se está haciendo más ligera. Entonces, ese es el punto importante porque es el inicio de la circulación termoalina. Esta gran circulación termoalina que se pensaba que tenía una reacción un poco más desde ceños, incluso mayor, dentro de los miles de años, los cambios que ocurren en la Tierra. Sin embargo, estamos viendo cambios en la última década bastante preocupantes. Todo esto ha venido a cambiar muchos de los paradigmas que tenían los científicos acerca de los océanos. Muy importante. Si bien, digamos, la manera que tenemos de observar con instrumentos ha sido relativamente poco, sí se han realizado modelos. Pero este poco tiempo de monitoreo nos ha permitido ver esos grandes cambios. Por ejemplo, actualmente, desde la era industrial a la fecha, el CO2 en la atmósfera, pues sabemos que ha aumentado, pero también esta absorción de los océanos ha ayudado a amortiguar un poco también ese efecto. Sin embargo, el efecto negativo es que esta absorción del CO2 ha hecho que se vaya acidificando los océanos. Entonces, tenemos medidas también de que se ha incrementado esta acidificación en los océanos. Y todo es como una cadena, es como un efecto dominó. La acidificación que menciona Laura Carrillo ocurre porque el océano absorbe alrededor de una cuarta parte del dióxido de carbono que generamos los humanos al usar petróleo, carbón y gas. O sea, todo está tan conectado que había mencionado al inicio que la atmósfera y el océano van muy de la mano en esta dinámica de controlar el clima y también controlar muchos otros procesos. Entonces, observamos también incrementos en la temperatura y por lo tanto, esta interacción con la atmósfera se generan más huracanes, más intensos, con mucho mayor energía. El océano también ha perdido oxígeno, pues las aguas cálidas tienden a saturarse menos de este elemento en comparación con las aguas frías. Sí tenemos esos efectos muy, muy marcados y que afectan no nada más a la parte oceánica, lo estamos nosotros viviendo desde las zonas posteras principalmente, pero también lo estamos observando ya tierra adentro, cómo estos fenómenos de repente llegan tormentas con mucho más intensidad, con mucho más agua y ocasionan grandes desastres. Entonces, toda esta conexión es bien relevante entenderlo. En lo que respecta al fenómeno del niño y la niña, su relación con el cambio climático es un tema de investigación en curso. No obstante, algunos estudios sugieren que las temperaturas planetarias crecientes podrían estar intensificando sus efectos. Ambos guardan un vínculo con la formación de huracanes. El niño los favorece en el Pacífico y la niña en el Atlántico. El océano, como había mencionado al inicio, pues tiene una respuesta más lenta que la atmósfera. Sin embargo, en esta interacción, el proceso de intercambio de energía, pues si el océano es mucho más cálido y tiene mucho más energía que aportar a la atmósfera, pues por supuesto que la atmósfera lo absorbe y se alimentan estos huracanes de ello. La respuesta que estamos viendo se han incrementado al menos en la última década y en los últimos 20 años que hacemos una gráfica, se ha visto cómo se ha incrementado esa intensidad. También se concuerda muy bien, hay muy buena correlación con el calor almacenado en los océanos. Pese a que los datos en tiempo real y los modelos a largo plazo definitivamente han mejorado el conocimiento que se tiene del océano, Laura Carrillo advierte que aún hay una tarea pendiente. Por parte de nosotros tenemos que entonces ahí incidir en cómo nuestras observaciones incidan mucho más rápido en lo que sería la política pública, en incidir en tiempos de respuesta, en sistemas de alerta, etc. Así como nos preparamos para los huracanes aquí en Quintana Roo, que ya hay todo un protocolo, yo creo que tenemos que generar ciertos protocolos también para los cambios que se avecinan. Para esta científica la clave de tal prevención radica en compartir el conocimiento. Yo creo que nos hace falta todavía mucho camino en ese sentido, que las escuelas incorporen la parte de los estudios del océano, de las ciencias oceánicas en sus escuelas, porque también eso es bien importante, algo que no se conoce, pues simplemente no existe hasta que no ves la desgracia que te está pasando. Y eso nos ha pasado y así a veces aprendemos un poquito medio a la mala. Entonces yo creo que antes de que nos ocurran fenómenos cada vez más catastróficos, es bien importante difundir este conocimiento. por nuestra parte también acercarnos también a quienes deciden las políticas públicas y llevar una agenda apropiada para poder estar preparados para lo que viene. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo, muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima. ¡Gracias!